Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos con los Dini en automovilista. Y como veis, la luna seca. ¡Vamos allá! Bueno, salimos décimos. Vamos a ver qué conseguimos sacar de esta carrera el día de hoy. Cuidado, 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 que se frenan aquí todos. Esta primera curva izquierda de este circuito de la luna seca muy cerrada, una doble curva izquierda. Como veis, hoy os traigo hasta Spotter. Spotter. Como ruge el Mini, eh. Bueno, 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 que se dan. Que se dan, no, que se han dado. Aprovechamos ese momento para adelantar a este. Cuidado. Cuidado. Cuidado a la derecha. All clear. Cuidado. Octavos. Cuidado, con esta curva izquierda se frenan. Cuidado a la izquierda. Cuidado a la izquierda. Cuidado a la izquierda. Y ahora viene la parte más bonita de este circuito, el Sacacorchos. Qué pasada, ¿eh? O sea, es increíble sacar este de Laguna Seca. Bueno, 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 bueno. Qué poco ha faltado ahí. Venga, octavos. Tiene un sonido este mini, pero tela, ¿eh? Tela de guapo. Tiene un sonido. Sobre todo cuando reduce. A mí es que, según qué coches, cuando reduce me, bueno, me pone... ¡Wow! Qué bonito el sonido al reducir, tío. Es que siempre me ha cantado, ¿eh? Bueno, en todos los coches, ¿por qué no todos sonar igual? Pero... Estos que tienen este rugir... Y al producir hace ese sonido es... Bueno... Dale. O llevarlo hasta arriba de vueltas y empieza ya el sonido del motor a rugir así en plan... ¡Cámbiame! Ahí, 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 ahí. Venga, vamos. Ahora salimos muy pegados. Venga, ahora, ahora a ver si se abre a la derecha y nos metemos por la... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Buena, buena, buena! Bueno, nos hemos quitado el peso de encima, séptimos. Cuando digo peso, lo digo porque estos tres de aquí delante se estaban... Se estaban yendo y a ver si le podemos dar caza... y adelantar a algún puesto más. ¡Qué bonito! ¡Qué combinación! Este en laguna seca con los minis, ¿eh? Venga, los tenemos ahí a los tres. Os unan las gomas cuando giras, tío. Y los piranos al pisarlos, ¿eh? Mirad. Os unan mogollón. Ya veréis ahora las gomas en esta curva izquierda. Muchos rían. Vamos a empezar el piano. Ahí está. ¡Guau! Buena esa hora. Mirad, vamos a por ellos. Vamos a apurar ahora más la frenada que ellos aquí en el sacacorchos. Y así nos acercamos un poquito más. Ahí está. ¡Guau! ¡Guau! Como siempre, la IA... ¡La A-A-A! ¡Uf! Ahí entrando de lado. La IA altita, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora salimos muy cerca. Ahora salimos muy cerca. ¡Vamos! A ver si podemos hacer algo ahora en la prueba de frenada de la curva izquierdas. ¡Vamos! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah, los dos por dentro! ¡Madre mía! ¡Cuidado que está ahí, eh! Está ahí pegadísimo. ¡No estamos quintos con la tontería! Cinco posiciones se hemos adelantado. No está nada mal. ¡Buena, buena, buena! ¡Cómo suena, eh! ¡Cómo suena! ¡Y los pianos, eh! Los pianos también suenan que... ¡Qué flipas! ¡Ahí está! ¡Vaya que vamos a entrar en la última vuelta! ¡Venga, nos la jugamos aquí! Última vuelta, ¡vamos! Bueno, vamos a intentarlo igual que en la anterior. Estamos un poco más lejos, pero... ¡Que no se diga! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, qué buena! Cuidado que está ahí. Está pegadísimo. Cuartos. Cuidado que viene, que viene, que viene, que viene. Como se escucha el ruido de... De sus coches. Bien, venga, va, medio circuito. ¡Wow! ¡Uf! 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 ¿Cómo se ha ido ahí? Bueno, ahora el sacacorchos. Todo depende de lo que hagamos aquí. ¡Wow! ¡Genial, genial! ¡Genial! Cuidado que viene, que viene. Que viene por la izquierda. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, vaya culeada! ¡Ay, cómo suena esto, tío! ¡Qué... ¡Qué pasada, loco! Bueno, señores, pues... Cuartos. Si no me pasa ahora, vamos. Quedaría como el culo si yo cuartos y me pasa por el lado. ¡Eh! Pues si has tenido algo para mí. ¡Hasta luego! Bueno, pues hemos quedado cuartos en esta carrera con los minis en Laguna Seca. Una combinación que me gustaba por el hecho de que creo que es un circuito que le viene... Le viene muy bien a este tipo de coche. Y... La verdad es que ha estado bastante bien. Hemos salido décimos, hemos acabado cuartos. Con la IA, como digo, bastante, bastante alta. Y muy divertido. La verdad es que este automovilista, pues bueno, es un simulador que me tiene, me tiene loquito en todos los sentidos. Ya sea, ya sea automovilista, sea GameStop Car Extreme. Tanto monta, monta tanto. Y... Porque es espectacular. Si, como dije en el anterior vídeo automovilista, si estos simuladores tuviesen un online... Un online bien hecho, sería muy, pero que muy espectacular. Porque a nivel de sensaciones, transmite muchísimo. Y... Por lo menos... Eh... No sé si deciros que a nivel de físicas es lo mejor que hay. Porque se te digo lo mismo. Para poder saber realmente si las físicas de un simulador son o no las mejores. Tendríamos que equiparar, por ejemplo, las físicas que nos puede ofrecer en este momento el mini con el mini real. Y entonces eso, para nosotros es difícil de saber. Eso solo pueden saber, pues todos aquellos que se dedican a este tipo de cosas. Y yo hablo siempre de sensaciones. Bueno, pues entramos en boxes. Bueno, me salto el límite de velocidad. Pero bueno, ya da igual. Y nada más, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo de automovilista con los... Bueno, 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 bueno. Qué mal perder tiene, tío. La madre que lo parió. Que te meto a Niceto. La madre que lo parió pero no se pueden decir. Gracias.